Vuelta, vueltita, 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 que rica, sabrosa, me gusta, me encanta la vuelta Toca la palma, toca la palma, toca la palma, la palma que suena en las palmas sonando Sa, 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 sa Mi gente, y ahora, para mi gente del norte, los amigos de Mochupi Sabor Digital, con mucho amor Y la familia Bandera, Gutiérrez, un abrazo Cuando creas que yo estoy ausente, y te sientas lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos, donde no hay gran pie, tus recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos, donde no hay gran pie, tus recuerdos de amor Y aunque he sido tanto tiempo tuya, y aunque sigas siendo tú mi mundo He sabido tanto tiempo amarte, yo sabré olvidarte como lo haces tú Yo te juro que rencor no habrá, y mi cuerpo no reclamará Y si vuelves hacia mi los ojos, te diré cariño, gracias por tu adiós Adiós amor, adiós mi vida, y que te vaya bien Por donde quieras que tú vayas, así, así, sabor digital Cuando creas que yo estoy ausente, y me sientas lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos, donde no hay gran pie, tus recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos, donde no hay gran pie, tus recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos de amor Yo te pido que te vayas lejos, donde no hay gran pie, tus recuerdos de amor Y aunque sigas siendo tú mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte, yo sabré olvidarte como lo haces tú Si he sabido tanto tiempo amarte, yo sabré olvidarte como lo haces tú Yo te juro que record no habrá, ni mi cuerpo no te aclamará Y si vuelves hacia mí los ojos, te diré cariño, gracias por tu amor Y si vuelves hacia mí los ojos, te diré cariño, gracias por tu amor Yo te juro que record no habrá, ni mi cuerpo no te aclamará Y si vuelves hacia mí los ojos, te diré cariño, gracias por tu amor Y si vuelves hacia mí los ojos, te diré cariño, gracias por tu amor ¡Ay, ay, ay! ¡Báilalo! ¡Y gózalo! ¡Sabor digital! ¡Chiclayo! ¡Claro que sí! ¡Y para todos, Mochumí! ¡Un abrazo! Seguimos, seguimos, seguimos bailando, seguimos gozando ¡Gracias!